Tarifa quiere ser el vértice donde confluyan las empresas españolas y marroquíes del sector turístico. De momento el Ayuntamiento Tarifeño y la Diputación de Cádiz han diseñado unas jornadas técnicas con el objetivo de poner en contacto a empresas de las dos orillas del Estrecho. El encuentro se celebrará los días 13 y 14 de junio en el Castillo de Guzmán el Bueno. Hemos pensado precisamente hacer una jornada que fundamentalmente sirva de contacto a los empresarios del norte de Marruecos y de la zona sur de Andalucía y de la provincia de Cádiz para trabajar juntos en la elaboración de productos turísticos comunes. Además de los vínculos empresariales, las jornadas permitirán nuevos contactos entre administraciones públicas para analizar las políticas de vecindad incluidas en el nuevo marco europeo. Es decir, el tipo de iniciativas que respalda la Unión Europea entre territorios fronterizos. Una de las cosas que nosotros presentamos es que el que venga a la provincia de Cádiz puede saltar en una hora a África. Y eso es un atractivo para el turista del norte de Europa. Y además cuando tú se lo cuentas no se lo creen. Entonces lo que hay que trabajar en conjunto es para que esto beneficie a todos. En el encuentro de tarifas se alcanzarán convenios de colaboración entre entidades locales y se firmará el manifiesto de la Red de Ciudades de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Las jornadas se incluyen en el proyecto NAMAE, financiado con fondos FEDER y recursos propios del IEDT de Diputación.